El corazón del mercado número 4 sobre la calle Batilana, muchísimo movimiento, mucha gente, recordemos que prácticamente se cobró recién y mucha gente viene a hacer sus compras ya de Semana Santa aquí en el mercado 4. Y como pueden apreciar en imágenes, los productos más apetecibles en esta semana para los consumidores, por supuesto, para la elaboración de la chifa. Tenemos el queso paraguay que está a 32 mil guaraníes, nos decía esta comerciante. Vamos a hablar brevemente con ella. ¿Qué tal, señora? Es un queso paraguay hermoso. Sí, lindo, queso paraguay este. 32 mil al kilo. ¿Y qué otro producto? Comentando por el precio de la harina de maíz. La harina de maíz está a 10 mil, el almidón, el anulado está a 13 mil y el otro está, el refinado está a 12 mil. ¿Y eso es lo que subió un poco, el almidón? El almidón, lo que subió y el huevo. ¿El huevo? ¿Cuánto está? 32 la plancha está. ¿De 40? Sí, de 30 nomás. ¿De 30? De 30 nomás, los 12 mil y menos. ¿Cuánto le va a hacer la chifa, doña? No. ¿Cuánto le va a hacer? No. ¿Pero con cuánto uno, a ver, yo quiero hacer la chifa, con todos los ingredientes que lleva la chifa, ¿cuánto más menos voy a gastar y para cuántas personas más o menos calculadas? Y un 50 mil ya da, ya para un 5 o 6 personas, porque de esos 50 mil ya, si hace chico, ya hace ya 20, 30. Por ejemplo, con un kilo de queso, un kilo de... ¿Cómo es? Un kilo ya es... ¿Ya es mucho? Ya es mucho ya. Ese es un kilo de queso con... ¿Ese es el famoso Cureñandí, ¿eh? Sí, Cureñandí. ¿Te da por...? Te da 30 mil al kilo. ¿30 mil al kilo? ¿Y si lleva también la chifa? Sí, y lleva la chifa. Cureñandí, manteca y eso. Ya. O sea, con un 50 mil ya vas a hacer una buena cantidad. Ya, vas a hacer un 30 chifa y eso ya vas a hacer. Ya, para que me está toda la familia. Para que me está toda la familia. Sí. ¿Y su nombre y su apellido? Mirian Acosta. Gracias, doña Mirian. Muy amable. Y también el famoso choclo. Este es el choclo de un kilo que está a 10 mil guaraníes. ¿Qué tal, doña Baila? Hola. ¿Ambulé, chocleña? Amor, papea 3, 4, 10 mil. ¿3, 4, 10 mil? Un kilo 13 mil. ¿13 mil? Sí. ¿Val de cobro? ¿Un cobrino y no vende? No vende mil. Sí. ¿Cómo es el choclo de un choclo? No vende. ¿Abajo? Sí. ¿Está más para vender? Más o menos. Más o menos. ¿Y la de 3? ¿Hora es que vende movilizar? ¿Cómo se va a la Santa Feña? Las 3 y media, 6 y media. ¿3 y media? Sí. ¿Ahorima la gente es peorable? Sí, ahorima. ¿Ahorima? Sí. Bueno, no vende, ¿no? Gracias. ¿Vale sí con deriva? Hilaria. ¿Está venido? Acosta. Gracias, doña Hilaria. Muy amable. Bueno, el choclo también que está a 13 mil el kilo. Algunos productos que subieron de precio, otros se mantuvieron. El huevo subió por las nubes y también el almidón. Vamos a seguir hablando también con esta comerciante. ¿Qué tal, señora? Buen día. ¿Cómo está? ¿El queso paragüeo cuánto está? 30 mil. ¿30 mil? Un poco más barato incluso. Sí. ¿De buena calidad por lo que vemos? Sí, de primera ya se ve todo ahí. Sí, se ve. ¿El cureña andil? La grasa de chancho. 20 mil el kilo. 20 mil el kilo. ¿Qué tal las ventas en esta semana? Estamos vendiendo, estamos vendiendo. Está viniendo la gente a hacernos las compras también. Sin problema, eso que estamos... Si me voy a consultar a otra comerciante, si yo quiero hacer una chipa, ¿cuánto más o menos voy a gastar para, no sé, una familia tipo cuatro personas más o menos? ¿O tú soleas hacer la chipa? No. No, a eso yo no. No soleas hacer chipa. Pero si quiero preparar la chipa con todos los ingredientes, ¿con cuánto me tengo que preparar más o menos? ¿Y 50 mil ya vas a llevar todo? ¿50 mil? ¿Con 50 mil ya lleva todo? Grasa, queso, almidón. ¿Qué cantidad más o menos llevo por ese 50 mil? Y un kilo cada uno ya lleva ya. ¿Un kilo cada uno? Sí, sin problema. Ya, espectacular. ¿Y qué es lo que más subió de precio? Y todo mantiene, nada sube, todo mantiene el precio como estaba luego. ¿El almidón lo que subió un poco? Sí, eso es lo que subió por el tema de la mandioca que no había locaseaba a través de eso. ¿Y el huevo? Y el huevo. Ese es lo que está muy elevado el precio. ¿Y hasta qué hora laburan acá, señora? Y hasta las 7 estamos trabajando por ahora. ¿Y mañana? Y también, hasta el jueves estamos trabajando. ¿Y hasta qué hora? Y hasta las 12. ¿Hasta el mediodía? Sí. Perfecto. Dale, dale. ¿Un aprecio a feñido? Gloria Ábalos. Gracias, Gloria. Bueno, la invitación está hecha también para aquellas personas que quieren darse una vuelta aquí por el mercado número 4 para buscar precios, o sea, productos también de muy buena calidad y a precios accesibles. La invitación está hecha entonces, Pablo, sobre la calle Batilanda, prácticamente corazón del mercado número 4. Espectacular, Claudio. ¿Vos sabés que caminaste unos pasitos y ya encontraste ahí un mejor precio del queso Paraguay, por ejemplo? Sí, 2.000 guaraníes ya iba a ahorrar ahí, Pablito, ¿eh? Imagínate. Si estaba en calidad de comprador, obviamente, ¿verdad? Ahora estamos haciendo nuestro trabajo. Pero no dudes que en cualquier momento vamos a pasar por acá ya como comprista. Exacto. ¿Y la afluencia de gente que tal, Claudio, por ahí? ¿Cómo? La afluencia de gente, de consumidores. Sí, muchísima gente, Pablo, es realmente, literalmente esto sí parece un mercado. O sea, es un mercado, obviamente, ¿verdad? Pero como solemos utilizar esa frase, parece un mercado, literalmente es así, porque hay muchísimo movimiento, mucha gente recorriendo, haciendo sus compras. Y bueno, hace poquito nada más fue fin de mes, mucha gente cobró y algunos cobran en los primeros días del mes. Entonces, eso hace también que haya una buena afluencia de personas aquí en el mercado 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!